Richard Hooker, el arquitecto del anglicanismo Contexto Si las iglesias luteranas reformadas y las iglesias anabaptistas en Europa continental nacieron debido a cuestiones teológicas o eclesiásticas, la iglesia de Inglaterra nació por lo menos en un sentido por cuestiones hormonales, específicamente lujuria. La historia es más bien infame. El rey Enrique VIII, 1491-1547, se casó con Catalina de Aragón pero ella no pudo darle a Enrique un heredero varón para sucederlo. Mientras tanto Enrique deseaba a una dama de la corte llamada Ana Bolena. La complicación estaba en que el papa no anularía el matrimonio de Enrique y Catalina para que pudiera casarse con Ana. Así que, para hacer un largo cuento corto, como se suele decir, Enrique se separó de la iglesia en Roma, estableció la iglesia de Inglaterra y se declaró jefe supremo de ésta. El acta de supremacía, 1534, declaró La majestad del rey con justicia y con razón es y debe ser y será la única cabeza suprema en la tierra de la iglesia de Inglaterra llamada Ecclesia Anglicana. De este modo nació la iglesia anglicana. El único cambio real en medio de todo esto fue que el monarca reinante en Inglaterra sustituyó al papa como cabeza de la iglesia en Inglaterra. Básicamente, todo lo demás se mantuvo igual. De hecho, el rey Enrique despreció y condenó la reforma que estaba dándose a lo largo del Canal de la Mancha. Enrique, sin embargo, designó a Thomas Cramer, quien simpatizaba con la reforma luterana, como arzobispo de Canterbury, la posición eclesiástica más alta de Inglaterra, en 1533. El joven hijo de Enrique, Eduardo VI, lo sucedió en el trono en 1547 y durante su reinado de seis años, los asesores de Cranmer y de Eduardo rápidamente movieron a la iglesia de Inglaterra hacia una dirección más favorable con la reforma protestante en el continente. En 1549, Cranmer produjo un libro de oraciones de tendencia protestante Enrique, después de su revisión en 1552, recibió el título más conocido del libro de oración común. Este ha sido revisado varias veces desde entonces, pero aún sigue siendo una pieza central en la adoración colectiva anglicana. Cuando Eduardo murió en 1553, María, la hija de Catalina de Aragón y media hermana mayor de Eduardo, lo sucedió y revirtió la tendencia de la iglesia nuevamente hacia el catolicismo romano. Cientos de protestantes ingleses, incluyendo a Thomas Cranmer, fueron quemados en la hoguera, lo que le hizo ganarse su famoso título de María la Sanguinaria, en inglés, Bloody Mary. Para evitar la ejecución y la persecución, muchos subieron al continente, por ejemplo a Ginebra, Suiza, donde fueron profundamente influenciados por la teología reformada. María murió en 1558 y fue sucedida por Isabel I, fallecida en 1603, hija de Enrique y Ana Bolena, la media hermana más joven de María. Isabel era protestante, aunque no congeniaba con la teología reformada. Pero su problema eran las fuerzas contrarias dentro de la iglesia, de Inglaterra. Los romanos, que prosperaron bajo el reinado de María, y los reformados, los protestantes que habían huido durante el reinado de María, pero que regresaron desde entonces a Inglaterra. Su solución fue un acuerdo que apropiadamente fue presentado como el camino intermedio entre el catolicismo y el protestantismo. Se le conoce como el Acuerdo Religioso Isabelino, 1559, que estableció a la iglesia anglicana como teológicamente protestante y eclesiásticamente católica. La declaración doctrinal que se impuso fueron los 39 artículos de religión que se basaban en los 42 artículos escritos por Thomas Kramer un poco antes de su martirio. A pesar de que Thomas Kramer pudo ser considerado el padre de la iglesia protestante de Inglaterra, el teólogo clave y arquitecto del anglicanismo fue Richard Hooker, 1554-1600. Mientras se estudiaba en la Universidad de Oxford, Hooker se comprometió con un anglicanismo muy orientado al catolicismo romano, se convirtió en el líder del Templo en Londres en 1584, e irónicamente el ministro asociado era Walter Travers, que era un crítico abierto del anglicismo isabelino y favorecía una influencia más fuerte de la reforma en la iglesia de Inglaterra. Hooker apoyaba la forma actual del anglicanismo en el sermón de la mañana y Travers apoyaba su versión más reformada de la teología y la iglesia en la tarde. Como algunos han dicho, la iglesia tenía a Canterbury en la mañana y a Ginebra en la tarde. Eso debe haber confundido un poco a los miembros de la iglesia. Contribución La obra literaria principal de Hooker fueron sus ocho tomos de las leyes de la sociedad eglesiástica, en donde básicamente promueve el sistema isabelino y la forma de la iglesia que la reina Isabel deseaba, a saber, una liturgia muy católica centrada a los sacramentos católicos y en una estructura de gobierno jerárquica episcopal del tipo católica, pero cuya teología estuviera más acorde con el protestantismo continental moderado. Es decir, si pudiésemos visitar una típica iglesia anglicana en ese tiempo, el servicio de la iglesia en sí sería muy parecido a una ceremonia católica romana. Sin embargo, la doctrina que se creía y se predicaba reflejaba más los principios básicos de la reforma protestante. Al igual que los reformadores, Hooker rechazaba las doctrinas católicas de la transubstanciación, el purgatorio, las indulgencias y los sacramentos aparte del bautismo y la eucaristía. Hooker estaba totalmente en sintonía con los protestantes con respecto a la justificación por la gracia de Dios, la cual se basaba solo en la obra de Cristo y se recibía a través de la fe, tal como se refleja en el artículo 11 de los 39 artículos de religión. Por otro lado, en marcado contraste con los reformadores, Hooker creía que a pesar de que los católicos romanos no mantenían este principio teológico, aún podían ser salvados por la gracia de Dios. Otra diferencia con la doctrina reformada de la salvación era la creencia de Hooker en que aunque la salvación era una declaración instantánea e inmediata de justicia, justificación, también era, y esto puede sonar un poco incoherente, un proceso de toda la vida que nos pone a participar en la naturaleza divina, la antigua doctrina ortodoxa de la deificación o teosis. A pesar de que reafirmó la expresión de los 39 artículos sobre la máxima autoridad de las Escrituras, también creía en niveles de autoridad menores que debían moldear la vida y el pensamiento de los cristianos si la Biblia era silenciada. Se refería a autoridades civiles como leyes civiles y razones y convicciones personales. En la siguiente cita de su obra de las leyes de la sociedad eglesiástica ilustra esto así como su tendencia a encontrar un camino intermedio. Hay por lo tanto dos opiniones relacionadas con la suficiencia de las Sagradas Escrituras, cada una diametralmente opuesta a la otra y ambas repugnantes ante la verdad. Las escuelas de Roma, la Iglesia Católica, enseñan que la Escritura es tan insuficiente como que si, aparte de las tradiciones agregadas, ésta no contuviera toda la verdad revelada y sobrenatural, la cual es absolutamente necesaria para que los hijos de los hombres en esta vida sepan que pueden salvarse para la siguiente vida. Otros que condenan acertadamente esta opinión, los protestantes que no aceptan ninguna autoridad que no sea la Escritura, se van igualmente hacia otro extremo peligroso, en el que la Escritura no solo contiene todas las cosas necesarias en ese sentido, sino que simplemente todo aquello que de una u otra manera explica las cosas de acuerdo a otra ley, no solo es innecesario, sino opuesto a la salvación, contrario a la ley y pecaminoso. Cualquier cosa que se hable de Dios o de las cosas relacionadas con Dios que no esté asociada con la verdad, es aunque parezca honrosa, tomada a mal. Y así como los halagos increíbles dados a los hombres a menudo reducen y perjudican el crédito que se merecen, igualmente nosotros debemos tener mucho cuidado, no sea que atribuyamos a la Escritura más de lo que puede tener. No creer esto hace que incluso estas cosas que de hecho tiene abundantemente sean menos estimadas y reverenciadas. Yo, por lo tanto, lo dejo a la propia consideración de ellos, bien sea que se hayan sobrepasado o no en el primer punto, lo cual Dios sabe que ocurre rápido, aunque lo queramos decir sea sincero, como estoy fuertemente persuadido que es lo que ocurre en este caso. Un aspecto en el que Huggier aparece más cercano al catolicismo medieval que al protestantismo es su punto de vista sobre la teología natural, que refleja la influencia de Aristóteles y Tomás de Aquino. Esto dio lugar a una visión del pecado original que no era tan pesimista como la de los reformadores continentales. Huggier creía que los seres humanos caídos tienen la capacidad racional y moral para responder positivamente incluso a la revelación general y que pueden cooperar con la gracia divina así como con la revelación especial, lo cual resulta en una forma de salvación muy sinérgica. Conclusión La versión del anglicanismo de Huggier ha sido adoptada por las iglesias anglicanas o episcopales en todo el mundo. Sin embargo, como ya hemos observado, había otros puntos de vista dentro del anglicanismo que estaban descontentos con el Acuerdo Isabelino y con los puntos de vista de Huggier sobre la creencia y la adoración. Nos ocuparemos de estas protestas y reformas en los capítulos 28 y 29. La versión del anglicanismo de Huggier